Tú no hubieras llegado si hubieras pisado por donde yo pisé Yo vi al demon de frente y no me frisé Dije que en guerra avisaba no muere gente Les avisé, pues al que se durmió le hicimos fricassé Yo vengo del escasez, me aman en el casé Cabrón, tú cierras el pico, no sabes lo que pasé Yo sé lo que es estar jodido, con hambre y con se Yo nunca perdí la fe, en la noche a Dios le recé Y un día me respondió, me dijo tú quieres fama Yo le dije eso no, quiero una casa pa' mamá Y una pa' mis hermanos y una pa' mi abuelita Y él me dijo dame gracias, con tu corazón palpita Hace día me dio la luz, y él mami me cambió la actitud Después de eso siempre que le rezo le pido salud Cristo se salió de la cruz Resucitó y lo vieron y corrieron como un avestruz Por eso siempre ando con él pa' que me corran Tengo un par de panas que por mí pa' el carajo te borran Pero como yo soy un cabrón los problemas se ahorran Y prenden 20 filas siempre que se enzorran Ahora quiero una calle en yen, ya tengo la mercy Y él acá está recostado esperando a ver quién se esfuerce Quieren sellos y en la guerra no quieren ni amanecerse Yannick Backei, hueputa que lo refuerce Black guinny El del moment El del moment Mera dime culprit Mera dime mini king King king, que se trepen al ring Ring, una visión Quintana cabr Quintana cabr Gracias por ver el video.